¡Suscríbete al canal! Esta es una antigua planta de tratamiento de aguas residuales que utilizó la tecnología de laguna de estabilización. Sin embargo fue reemplazada por una unidad moderna mecanizada y este sitio quedó como área de reserva en la cual ahora pueden habitar organismos, aves, anfibios, peces. Este es un ejemplo de cómo una planta de tratamiento de aguas puede ser reconvertida en un sitio ecológico. Aquí se puede ver el sitio en donde el agua residual era transportada a través de esta estructura para ser posteriormente distribuida en las diferentes lagunas de estabilización. Se puede ver la profundidad de esta laguna en donde muy posiblemente eran acumulados los sólidos que venían con las aguas residuales de esta comunidad. Los cuales quedaban aquí retenidos como una primera parte del tratamiento del agua para posteriormente ser dirigida hacia la siguiente laguna. Y después de pasar por las diferentes etapas de tratamiento ser descargadas a un cuerpo de agua natural. Gracias por ver el video.